¿Cómo están? Bienvenido. Y lo más importante, Ale, son nuestros niños. Entonces ahora vamos a platicar acerca de la ortopedia funcional de los maxilares. La ortopedia funcional de los maxilares es una especialidad que diagnostica, previene y trata las malposiciones de los dientes y de los huesos en las etapas iniciales del crecimiento y desarrollo. Les he traído un par de imágenes ahora también para expresar y explicarles adecuadamente qué es esto. Yo le comentaba, Ale, tengo dos especialidades. Soy ortodoncista, pero también soy ortopedista funcional de los maxilares. Estudié en la Universidad Crucero do Sul en San Pablo, Brasil. Y estuve con la doctora Vilma Simóes, que es la máxima representante de la ortopedia funcional en el mundo. Estuve con ellos dos años en la universidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la ortopedia? Hace todos estos elementos, diagnostica, trata y, como les digo, previene. Dentro de los objetivos es permitir una adecuada expresión genética. Por ejemplo, Ale, si yo tuviera dos gemelitos, uno lo dejo en El Salvador y otro lo mando a Estados Unidos. Uno, el que vive aquí en no desarrollarlo económicamente, por decirlo así, no tener buenos alimentos, no tener buen ejercicio. Y el otro lo mandamos para Estados Unidos, a Minnesota y está en la universidad de Minnesota, en el colegio. ¿Quién se va a desarrollar más, Ale? ¿El que está aquí o el que se fue a Minnesota? El que se fue a Minnesota. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque el ambiente permite que nosotros nos desarrollemos. Entonces, todos tenemos una expresión genética que muchas veces no se expresa adecuadamente por los problemas que tengamos en los dientes. Entonces, la ortopedia funcional elimina todos esos problemas para que nosotros, por medio de terapias funcionales y fuerzas naturales, tengamos una posición adecuada de los huesos. La siguiente, por favor. Entonces, para todo esto se necesitan registros natológicos. ¿Qué es eso? Una serie de elementos diagnósticos para determinar cuál va a ser el plan de tratamiento. Entonces, no es solo, ah, a este le vamos a poner ortopedia, sino que necesitamos una serie de elementos diagnósticos para saber tratar a nuestro paciente. Y aquí les muestro parte de esos elementos que se hacen, incluso una resonancia magnética para saber dónde está el disco articular en su cóndilo. El siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo estos elementos, este es un primer ejemplo. En donde, por medio de desgastes selectivos, no necesariamente, Ale, vamos a usar aparatos, sino que muchas veces simplemente con desgastes selectivos, con pistas planas directas, es decir, unas reconstrucciones de resina que se hacen, se van modificando el funcionamiento y los dientes, por ende, van erupcionando mejor. Veamos la siguiente, también utilizamos, y ojo aquí, en piezas de siduas, Ale, el peor error, y este es el mensaje que les traigo, que no deben de esperarse. En piezas de leche, nosotros podemos poner pistas indirectas planas simples, que son aparatitos de quitar y poner, para ir modificando la función y, por lo tanto, esos dientes se enderezan y los dientes permanentes erupcionan ya en unas mejores posiciones. Y modificando, obviamente, el hueso, ya no huesos con una simetría, sino que con posiciones adecuadas de los huesos. La siguiente, por favor. Y también nosotros colocamos otro tipo de aparatos, por ejemplo, aparatos de Bimmler, aparatos Simoes Network, que son aparatos removibles. Ejemplo de este caso, mira, aquí tenemos una mordida cruzada, le llamamos a eso, un diente que está al revés. Con ese tipo de aparatos, nosotros modificamos el posicionamiento de los dientes e influenciamos la función masticatoria. Por lo tanto, vean la línea de abajo de los dientes, como con estos aparatitos, nosotros podemos lograr grandes resultados. Entonces, veamos la siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen, ¿qué tenemos? Una mordida abierta. Ok. Esto influye, como ustedes estaban platicando hace poco, en las posturas corporales. El paciente no topa los dientes, la mordida se cruza a nivel posterior y con este tipo de aparatos, Simoes Network, ubicamos, si ustedes se fijan ahora abajo, el mejor posicionamiento de los dientes y de los huesos. Wow, súper interesante, Doc, y me llama mucho la atención. Ya para ir finalizando, ¿quién diría que se podrían tocar, porque es algo que no lo hemos escuchado anteriormente, los dientes de leche? Y que también sí se le puede dar como cierto tratamiento para que cuando en este caso se muden, ya todo vaya en orden, ¿no? Así es, y eso es el mensaje que les traigo ahora. Por favor, no esperen hasta los 10 a los 12 años, porque siempre la abuelita o la tía les dice, ¿para qué está llevando al niño? No, en piezas de leche, 3, 4, 5 años, usted puede hacer su primera cita con el ortodoncista.